Progreso, ahí está Oscar Pérez desde Progreso, y buenos días. Buenos días, Wendy, saludos desde el puerto de Progreso, pues te informo que los efectos de una zona de inestabilidad que se encuentra en la zona del Golfo, pues afectó de nuevo la jornada dominical en este municipio, ocasionando lluvias durante buena parte de la mañana y la tarde. Si bien las lluvias se registraron con ligera intensidad, pues estas fueron constantes, pues ocasionando afectaciones en toda la actividad cotidiana en este municipio. En la zona de Yucalpetén, pues la actividad pesquera se mantiene activa con la salida de embarcaciones a la pesca de pulpo y especies de escama. El mal tiempo, pues no fue impedimento para que el turismo visite nuestro puerto, pues los restaurantes de la zona del Malecón tuvieron regular afluencia durante el día. Los malecones siguen cerrados a los visitantes, aunque se espera que esta medida sea revocada en breve, pues ya concluyeron las vacaciones de verano. Se espera que los efectos del mal tiempo continúen a lo largo de esta semana, según los reportes meteorológicos de las autoridades estatales. Por otra parte, te informo que el sábado pasado la policía municipal reportó un hecho de sangre en el interior del mercado municipal luego de que dos trabajadores del lugar discutieran, se liaran a golpes y uno de ellos lo lesionara con un cuchillo. El agresor, pues es un carnicero quien logró lastimarle la mano a su contrincante, lo que le ocasionó profuso sangrado. El lesionado es ayudante de otro locatario que trabaja en el área de carnes rojas del mercado y pues tenían viejas rencillas y así dirimieron sus diferencias. Tras los hechos, locatarios pidieron el apoyo a la policía municipal y trasladó al lesionado a una clínica para recibir atención médica. Por otra parte, te comento que hoy se inicia formalmente el regreso a clases en escuelas públicas. Los padres de familia que optaron por la modalidad presencial llevarán a las aulas a los estudiantes, mientras que los que optaron por la modalidad a distancia acudirán a las escuelas por las tareas de sus hijos para poderlas hacer en casa con ellos. También te comento que hay una inconformidad entre padres de familia de este puerto debido a que en algunas escuelas públicas, escuelas de nivel primaria, están exigiendo que todos los papás que asistan, ya sea con la modalidad a distancia o en la modalidad presencial, tienen que llevar, escucha esto Wendy, tienen que presentarse con un litro de gel, un litro de sanitizante, toallas desinfectantes, cloro, cubrebocas, bolsas de basura, magitel, papel higiénico, líquido, jabón líquido, jergas y hasta que aporten una cuota para la pintura del salón. Y más adelante, según se informó, que también te deberán aportar una cuota para el mantenimiento del plantel. No se ha dicho de cuánto. El enojo se debe precisamente a que muchos papás no asistirán con sus hijos. Los niños no van a asistir a las aulas, pero aún así están pidiendo todo esto que te menciono y lo ponen como un requisito para que los niños puedan ingresar a clases este lunes. Incluso están condicionando la entrega de los libros de texto gratuitos a cambio de todo el material de limpieza que piden, lo que es considerado un gasto innecesario por muchos papás debido a que los niños no van a asistir a las aulas. Te comento que la gran mayoría de los papás de escuelas públicas en este puerto optaron por la modalidad a distancia, por el temor que tienen de que sus niños se contagien de COVID-19. Pero pues las clases en línea tampoco van a ser una realidad en este puerto debido a que pues muchas escuelas no cuentan con servicio de internet y pues los papás optaron, la gran mayoría optó por la modalidad a distancia. Esto es recoger las tareas en el salón los días lunes o durante la semana y recibir una orientación ya sea en redes sociales o a través de WhatsApp por parte de la maestra. Pero no, no va a haber clases en línea. Las clases solamente se van a ofrecer a quienes asistan de manera presencial. Por cierto, te comento también, este lunes inicia la aplicación de la segunda dosis contra el COVID a los jóvenes de 18 a 29 años de este municipio. Vacunas de 18 a 29 años. El único centro de vacunación en progreso estará instalado en la Casa de la Cultura de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Importante, escuchen, es necesario acudir con cubrebocas, credencial de lector y el comprobante de su primera dosis. Este es el reporte, Wendy, desde el puerto de Progreso. Buenos días. Buenos días, Oscar, desde Progreso. Hoy qué cosa, oiga, todo lo que piden. Y aparte, condicionan. Eso hay que canalizarlo, la CEG, porque no deben de condicionarle nada, 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 sino entrega alguna cuota o algún tipo de material. Y, bueno,